Nunca ¿Cómo anda Ricardo? Aplausos 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! Vidas, cómальchica. ¡Gol! 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 ¡Cierra! 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 ¡Para la calle! ¡Para la calle! ¡Para la calle! ¡Para la calle! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! repitamos el ingreso ¡Aquí va! 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 ¡Gracias! 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 Con la fuerza. Tomarse. Con la fuerza. 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 ¡Gol! ¡Oh, raise! ¡Bravo! Tranquilo Polo, 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 Polo Polo, Polo, Polo Polo, 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 Polo 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 Polo, 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 Polo ¡Vamos! 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 Arriba, ada blcktarrea. Arriba, arriba. Arriba, arrested, detsamble. Tranquilo. Tranquilo. ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Vamos rallies! Ocho. ¿Dónde es? ¡Mirala! ¡Bajo! 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 ¡Arriba! ¡Bajo! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Era! ¡Uno! ¡Cuidado! 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 ¿Se ha sido un cagumbo? ¡No! Sí, y primera de mayo ¿Ah? ¿Quién la dice así? ¡Vale! 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 ¡Chao! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale que tiré! ¡Vale! 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 ¡Vortamos! ¡Volta! ¡Var Limand! ¡No ha pasado eh! ¡Varlo cuando entramos! Igual batlo. ¡Filato! ¡Gol! ¡Gracias! 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 No te lo quedas más o menos. 15 o 20 minutos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Agrí Kopf! ¡Luka, Luka! Arrema, Arremao! ¡Chule! ¡Buenos días! No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 ¡Alección! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!